Antonio es especialista en animales exóticos y con él vamos a descubrir que un precioso zorro plateado se puede romper una pata igual que el perro tan juguetón de tu vecino. Es la forma de tratarlo y curarlo lo que puede marcar la diferencia. Después de todo, no deja de ser un animal salvaje. Vamos a hacer una cirugía de la fractura de la pata de un zorrito. Es un zorro plateado. Parece que es una fractura completa y de los dos huesos. Para operar animales tan pequeños pues nos lo tenemos que trabajar mucho y que hacerle material que nos construimos nosotros mismos. Esto concretamente es un fijador externo. Meteremos la patita por aquí dentro para conseguir alinearla y la atravesaremos con unas agujas de osteosíntesis. Vamos a intentar sedarle. No sé cómo reaccionará porque es un animal que es, aunque lo tienen como mascota, es un poco asustadizo, un poco salvajillo. Véis que lleva la patita colgando, su pata delantera derecha va colgando. Voy a intentar taparle la cabeza para que no nos vea. Y a la vez ponerle el sedante. Perfecto. Todavía no está muy muy dormido y tenemos que manejarlo con cuidado, pero ya nos permite moverlo de un lado para otro sin problemas. Así que nada, vamos a llevarle a hacer radiografía lo primero. El zorro plateado es en realidad una variedad del zorro común que luce un característico pelaje gris y negro, tristemente apreciado por la industria peletera. En la naturaleza, el zorro plateado no supone más que el 10% de la población total del zorro común, pero por su pelaje es la variedad que más se cría en cautividad. Su piel ha sido valorada históricamente y ya los nativos precolombinos de Nueva Inglaterra tasaban la piel de un solo animal como el equivalente a la de 40 castores. Bueno, la afectada es la derecha, que ya a simple palpación ya se ve como hace un movimiento que no es normal. Esta es la patita derecha y si os fijáis aquí hay una fractura tanto de cúbito como de radio. Se ve bastante bien, ¿verdad? Que tenemos que poner esta pieza aquí y esta pieza aquí. Tenemos que coger y colocarlo a su sitio. Y le vamos a pasar, intentar pasarle dos agujitas por antes de la fractura, digamos, en un lado de la fractura y otras dos agujas después de la fractura para mantener la patita alineada y estirada. Es una cirugía que no es nada invasiva, es lo menos invasiva que podemos. Con estas guías lo que estamos haciendo ya es pasar las fuerzas del hueso al plástico externo. Es como una escayola, sí, realmente es parecido al efecto que hace una escayola. Vamos a hacer una radiografía para ver que todo está en orden. Bueno, pues aquí ya vemos que tenemos por un lado el radio que traza esta imagen y por otra el cúbito que traza esta otra, perfectamente alineados. Bueno, pues ahora básicamente lo que hacemos es que esto le quede cómodo y le vamos a hacer un vendajito. Mi padre es carpintero y haría esto bastante mejor que yo, seguro. O sea, porque esto es un tente. O sea, y la gente que está familiarizada con este tipo de herramientas, mucho mejor. Yo trabajé un tiempo con mi padre y la verdad que me ha ayudado un montón para este tipo de cirugías, porque esto es tente completa. Bueno, ya habéis visto, esto es tornillo, placas y bueno, es que ya os digo, es 100% un tente. Muchos compañeros veterinarios siempre, su padre es veterinario, tiene un tío veterinario, tiene un primo veterinario, tiene alguien veterinario, yo no, nadie, nada. Es algo que llevo desde pequeño. O sea, en mi casa siempre era yo el típico de el siguiente bicho que entra en casa sales tú y eso es así. En mi casa lo saben de sobra porque desde, bueno, desde bien pequeñito, pero es que les he metido de todo, pero cuando te digo de todo, es de todo. Pues aquí ya si veis, se está empezando a despertar, ¿vale? Le hemos colocado el antídoto y ya veis que la cara ya empieza a estar atento y ahora el animal lo que siente es que tiene mucho sueño. Está desorientado, no sabe muy bien qué es lo que le ha ocurrido y ahora fijaos que la pata ni siquiera la siente. Si tuviese dolor en la pata, un animal de estos que tiene dolor, lo primero que hace es ir a morderla. Esto realmente ya hace que pueda apoyar, o sea que como ahora ya las fuerzas del hueso las hace el plástico, el fijador externo, ahora es muy común y sobre todo ahora que no le duele ver que directamente ya apoya. Venga, pues lo que vamos a hacer ya es apagar la luz y dejarle descansar, que este seguramente durante toda la noche ya la pase durmiendo, que es lo que necesita y que empiece su reposo. ¿A que resulta entrañable ver a un cachorro de zorro plateado tan pequeño, tan tierno, tan indefenso? Entonces será mejor que no os contemos cómo se convierte este precioso animal y unos cuantos hermanos suyos en un carísimo abrigo de piel.